Algo Mix ¿Para qué me le impusiste a mi boca? ¿Para qué la besabas de esa forma? Si al final te ibas a ir Si al final te ibas a ir ¿Para qué me le impusiste a mi cuerpo? Con caricias lo llevabas hasta el cielo Y hoy me dices que te vas Y hoy me dices que te vas Las botellas de alcohol son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho las puedo vaciar Y como ya me conozco en un arranque bien loco Voy a correr e irte a buscar Y las fotos de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Aunque no quiera verte Este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños Es altamente probable Que te pueda perdonar Las botellas de alcohol son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho las puedo vaciar Y como ya me conozco en un arranque bien loco Voy a correr e irte a buscar Y las fotos de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte Este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños Es altamente probable Que te pueda perdonar Hidalgo Mix